A continuación, voy a referirme a los disociados químicos que utilizamos y las distintas modalidades. Porque aquí los profesionales de la salud hicieron mención a distintos agentes químicos, pero derechamente nosotros utilizamos dos. Entonces, eso lo quiero dejar muy claro. Nosotros, en términos generales y de manera transversal, utilizamos el agente CS. Y este lo utilizamos en sus tres formas, estado líquido, gaseoso y sólido. Comienzo por su estado sólido. El CS es un polvo cristalino, parecido al talco. Y en estado sólido se usa en el vehículo táctico que nosotros llamamos tango Romeo, o que el común de la gente lo conoce como el zorrillo. En este medio táctico utilizamos este agente químico en su estado sólido. Y se ajusta a un protocolo de los que acabo de señalar. Es decir, se elaboró un protocolo que dice cómo y cuándo y en qué circunstancias se utiliza este medio táctico y de qué forma. Después, está su estado líquido. Y en su estado líquido es utilizado por el vehículo táctico lanza agua o vulgarmente conocido como guanaco. Y respondiendo a distintas inquietudes, el guanaco, perdón, el tango Lima o vehículo lanza agua, extrae agua de la red de grifos de la vía pública. Quiero ser muy claro. Extrae agua de la red de grifos que están en la vía pública y que es agua potable. Estos vehículos tienen estanques separados. Hay un estanque para el agua y otro estanque para el líquido CS. Y tenemos distintas modalidades de vehículos lanza agua. Hay algunos de 12.000 litros, otros de 6.000, otros de 4.000, 3.000, etcétera, dependiendo del año de fabricación. Entonces, los más sofisticados tienen un panel electrónico, a través del cual el operador, que entre paréntesis, todo operador de un vehículo táctico de este calibre, recibe un curso y una capacitación especial, tras la cual queda habilitado. Es decir, no cualquier funcionario está en condiciones de manipular un vehículo lanza agua, sino que pasa por un curso, un periodo de entrenamiento, se le ilustra la nomenclatura del camión, porque son camiones tremendamente sofisticados, algunos han viajado al extranjero, y en ese contexto se hace la instrucción. Pues bien, aprenden a operar esta consola electrónica y hacen las mezclas de agua con CS cuando sea pertinente. Y reitero, el estanque de agua es absolutamente independiente del estanque de CS. Es decir, cuando hemos tenido visitas, hemos hecho pruebas en terreno, en donde el agua se puede beber, ¿cierto?, y no causa ningún daño a la salud humana. Después tenemos el empleo del CS en su estado gaseoso. Y aquí tenemos las granadas de mano, ¿cierto?, de simple acción y de triple acción o quíntuple acción. ¿Por qué digo esto? Porque hay granadas de manos que tienen una sola cápsula y hay otras que tienen tres o cuatro cápsulas que permiten que cubra una mayor superficie o perímetro. Y en esta misma línea tenemos cartuchos que se lanzan con la carabina lanzagases y que se han ilustrado eventos donde se pone en cuestión el uso de la carabina lanzagases, ¿cierto?, y que causan un impacto en el cuerpo humano y hay imágenes que dan cuenta de ello. Y la carabina lanzagases también tiene una nomenclatura y tiene técnicas de disparo, etcétera, etcétera. En cuanto a los daños del gas lacrimógeno CS, causa el agrimeo de los ojos, irritación de la piel, irritación de las vías respiratorias. Efecto ardor en los ojos, ardor en la piel, estornudos, entre otros efectos de acuerdo a las particularidades de cada persona. ¿Qué condiciones aumentan el efecto? El clima húmedo y piel húmeda. Ahí se agudiza el efecto de este elemento en estado gaseoso. Cuando carabineros compran estos insumos, hay un proceso de licitación privada, ¿cierto?, y se define claramente en qué rango debe estar este producto en los envases o tambores que nos llega. Y aquí nos añadimos a una norma internacional en donde dice que la dosis permitida no puede superar el 0.4 milígramos por metro cúbico de CS en el agua. Y ya hablamos de una dosis, digamos, que complica la salud humana cuando supera los 2 milígramos por metro cúbico, que constituye un nivel de peligrosidad inmediata. Reitero, me acompaña acá el coronel Marcelo Levin y él puede, en su minuto, si alguien tiene alguna inquietud, puede ilustrar cómo es el proceso de licitación, cómo es la certificación del producto. Es decir, primero, que ha establecido las bases, las especificaciones del producto que queramos comprar. Y luego, cuando se produce la presentación del producto por los distintos oferentes, ellos deben ya el producto, se hacen pruebas de análisis en terreno, ¿cierto?, y, lógicamente, esto también se repite cuando ya se concreta el proceso de compra. El CS en concentraciones altas, lógicamente, que causa un daño. Puede causar un grave daño al sistema respiratorio y, por ende, la asfixia o el fallecimiento de una persona. Pero esto se tiene que dar en concentraciones que no son las que tenemos nosotros, en nuestros elementos que compramos, y se tiene que dar después de largas horas de exposición y en espacios cerrados. Ahí podríamos estar en presencia de un posible caso de personas afectadas, digamos, o que pueda verse afectada su vida por estar sobreexpuesta a este elemento químico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!